El estudio de la cronología de la afectividad que tan escasamente ha interesado a los autores nos demuestra que el apogeo emocional del hombre se alcanza tardíamente, hacia los 50 años, cuando el vigor físico ha iniciado ya, tal vez de un modo escandaloso, su decadencia, y con el hecho de que las expresadas glándulas, antes se estaba refiriendo al tiroides. Apartándose de la curva de involución de todo el organismo, logran precisamente en dicha época su periodo de máximo vigor. El joven es más apto, sin duda, para las emociones épicas, de gran vibración. Pero el hombre maduro es infinitamente más sensible a las finas emociones delicadas y líricas que antes resbalaban sin ser aprehendidas por su conciencia. Hasta que no se ha avanzado un tanto en la curva de la declinación, no se siente de un modo total un gran sector del arte, sobre todo de la música. No se ama de verdad a la naturaleza. No se percibe en toda su entrañable intensidad y desinterés el amor a los hijos. Y por ello, con tanta frecuencia se quiere a los nietos como no se quiso a aquellos. Y sobre todo, no se adquiere la suprema virtud de la tolerancia, que no es más que juzgar de las cosas con generosidad, con emoción.